Muchas gracias hoy te digo, tengo que agradecer Fue un placer poderte conocer Que siempre estarás a mi lado pensé, debo ver la realidad, me equivoqué Lo único que quiero es volverte a ver, te tenía en mis manos pero te solté Entre viles de recuerdos recordé, que entre tanta gente te vi de ti me enamoré Todos los momentos que vivimos juntos, cada uno es sagrado, no olvidaré Cuando soleamos tomar el camino largo, ahora solo de vuestros cielos con tu cara regresar Y así fue como comprendí que lo nuestro mundo se toca hasta dejar en tu vida Y ahora me siento solo aquí tratando de continuar Poco a poco la luz ya me comenzó a empatar Como las lágrimas que van por mis mejillas Muchas gracias hoy te digo, tengo que agradecer Fue un placer poderte conocer Que siempre estarás a mi lado pensé, que siempre te quedarías junto a mi Pero cuando miro a mi lado al parecer, tu sarro y tu rostro ya no están más aquí Siento como que solo en el mundo estoy, siento como que se detuvo hace tiempo El único que pensó sin volver atrás, quisiera volver a verte y ser feliz Y mi celular sonaba con tus llamadas todo el tiempo Y ahora parece que nunca volverás con nadie Y así fue como comprendí que lo nuestro mundo se toca hasta dejar en tu vida Y ahora me siento solo aquí tratando de continuar Poco a poco la luz ya me comenzó a empatar Como las lágrimas que van por mis mejillas Muchas gracias hoy te digo, tengo que agradecer Fue un placer poderte conocer Fue un placer poderte conocer Poco a poco la luz ya me comenzó a empatar Como las lágrimas que van por mis mejillas Muchas gracias hoy te digo, tengo que agradecer Fue un placer poderte conocer Poco a poco la luz ya me comenzó a empatar Poco a poco la luz ya me comenzó a empatar Como las lágrimas que van por mis mejillas Muchas gracias hoy te digo, tengo que agradecer Fue un placer poderte conocer Muchas gracias hoy te digo, tengo que agradecer Fue un placer poderte conocer Gracias por ver, tengo que agradecer emitir la